Bienvenidos al Pregón Taurino de nuestra Feria 2016 y que no hay mejor forma que comenzarlo que con el Pasodoble Pan y Toros que nos traslada cada tarde a nuestra plaza interpretado majestralmente por la Unión Musical de Albacete. Cuando el alcalde llamó a mi padre le escuché como con cariño le decía que cómo podía negarse a este honor. Quien le conoce sabe que no es de actos oficiales pero también que le cuesta decir que no. Aunque en este caso decía que sí con el corazón. En la vida de mi padre hay tres prioridades muy claras. Son su familia, el toro, el campo y Albacete. Desde pequeño soñaba con ser figura del toreo y una de sus máximas satisfacciones era mejorar la situación familiar, económica y siempre nos han contado mis abuelos con qué ilusión les llevaba el primer dinero que ganaba en las capeas con tanto esfuerzo, con tanto sufrimiento y con tanta ilusión. Y anécdotas de la época como para una película, por ejemplo, que las cornadas se las cosían sin anestesia el zapatero del pueblo. Vamos, podría contar muchísimas. O cómo ponía la almohada en la cama con la complicidad de mi tío Pepe cuando se escapaba por las noches para ir a torear y, bueno, pues en los trenes y todas las historias que nos trasladan a esa época maravillosa del toreo. Su amor por Albacete nos lo ha transmitido a su familia siempre. A mi madre la convenció para dejar a Alicante, venirse a Albacete en los años 70, que como saben, nada tenía que ver la ciudad con ahora, pero mereció la pena y no hay nada más bonito que verlos juntos y ella ha sido un apoyo fundamental en su carrera. Aquí tenemos los cuatro hermanos nuestros mejores recuerdos con nuestros padres, en la finca La Venta, los Prados, él siempre todo en Albacete. Siempre muy ligado a las tradiciones y, como no, a nuestra feria. En ella se han anunciado 55 ocasiones. Muchos años, si ustedes miran, está tres y cuatro tardes y hasta en cinco ocasiones, en 1975, cinco tardes, estaba anunciado Damaso. Además, todas las corridas a beneficio de Asprona y los festivales del Cotolengo. Los sueños de un niño que toreaba de salón en la calle de la Cruz en los años 50 se fueron haciendo realidad a base de esfuerzo y pasión por el toro. De pequeños, la mayor ilusión de mis hermanos y mía era que nos recogieran el Colegio Dominicas y nos llevara para verle a entrenar en la plaza y le recuerdo lo que es lo que más admiro de él, incansable, siempre con mucha ilusión, siempre con una sonrisa y siempre con muy buen humor. Ha toreado casi 2.000 festejos, unas 1.200 corridas en España, Francia, casi 200 en América Latina y si incluimos eso, novilladas, capeas, festivales, ya son 2.000 festejos. Desde la generación del Viti a sus grandes amigos, Paquirri, con el que compartió 200 tardes, y Capea, con el que son como familia. También con toreros de la tierra como Antonio Rojas o Sebastián Cortés y siempre habla en casa con mucha admiración del inmenso valor de su amigo Diego Puerta y de maestros de Albacete, como no, Chicuelo, Montero y Pedrés y tantos otros. Qué época dorada y única del toreo. Es de los toreros, además, que ha dado más alternativas y como persona, pues, qué decir, que es un excelente hijo, hermano, marido, padre, no hay mejor, amigo y, como no, compañero en la plaza. Es torero de toreros. El cordobés, el cordobés siempre cuenta que al torero que más temía, y tenía valor el cordobés, al único, dice, el que temía era Adamaso. Y Espartaco dice que se estremecía cuando toreaba con él y le veía que se rozaba el muslo con el pitón contrario. Espartaco siempre dice, yo ya ahí decía, no hay más, no hay más valor. También la admiración que le tienen, y lo vemos cuando vienen a casas figuras, figurones del toreo como José Tomás o Miguel Ángel Pereira. Como periodista en el mundo del toro, no hay nada mejor que siempre me dicen que la grandeza humana de mi padre es tanta como lo que ha hecho en la historia del toreo. Y momentos únicos que he vivido, pues, por ejemplo, en Asprona al ir a hacer un reportaje y los niños que están allí en los talleres, pues, que me digan, tú eres hija del damaso, es el mejor, el mejor torero y al que más queremos. O también la hermana María del Sagrado Corazón, a la que tanto recordamos que mi padre dice que era un ángel en la tierra y que tanto ella quería a mi padre como persona. Se torea como se es, y así es el caso de Damaso. Temple, entrega, pasión, verdad, sentimiento, generoso, de palabra, bondadoso. Siempre hablamos en casa de los valores del mundo del toro que transmite mi padre, pero en realidad son los mismos que tendría, solo pienso ahora que soy mayor, si hubiera sido carpintero, astronauta o cualquier otra profesión. Ahora esos valores se los inculca a su nieto Tristán, que cuando le ve solo quiere con él y lo primero que aprendió es a imitar el sonido del toro y la palabra tractor, porque mi padre le sube los tractores. Una de sus muchas sabias frases, para terminar, es que él dice siempre que nunca eres más que nadie si triunfas o si te van muy bien las cosas, pero que tampoco dejes que nadie te pise cuando no te vayan las cosas bien. Aquí hay dos objetos muy preciados para él, es este capote de paseo de la Virgen de los Llanos y uno de sus vestidos favoritos. Hay algo que me gustaría decir y es que cuando llamé a Francisco de la banda de música le pedí algo, que vamos a ver después, una sorpresa, y él me dijo, sea complicado lo que me pidas, si es por tu padre, lo que haga falta. O también un gran amigo de mi padre, que es Pepe Huertas, que me ha dicho, no dejes de decir que lo más grande de tu padre es que a pesar de los desaires sufridos en su vida profesional y privada, nunca habló mal de nadie ni presentó quejas y su casa siempre la ha tenido a disposición de quien le necesita. O Sergio Serrano, que tiene compromisos muy importantes, y ayer me escribía y decía, ¿cómo voy a faltar al pregón taurino de mi ídolo, mi maestro? Son solo tres ejemplos que se han visto en lo que ha podido, yo creo, hacer feliz más a mi padre, que es su escultura en la plaza, ¿por qué? Porque es una iniciativa popular de sus paisanos. Y antes de que suba a Damaso, el pregonero, van a ver un vídeo, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Lo que yo hice creo que fue y al aficionado lo sabe y al final se ha acordado. ¡Gracias! 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 Gracias. Le tenía que doler todo el cuerpo y le daba igual, él decía venga y venga. Cuando nos pasen cosas, pues que yo siempre me acuerdo de mi padre, es un ejemplo que me sirve, eso y muchas más cosas. Con todos ustedes, el pregonero, tengo honor de presentar al pregonero de este año 2016, Damasa González. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Por segunda vez me habéis hecho emocionarme, llorar no, porque soy duro, pero casi, ¿no? Me ha venido a recuerdo cuando ha entrado la ovación tan bonita, a la de cuando, ese reportaje que ha salido del festival de Montoya, ¿no? Bueno, cuando me dieron la muleta, que me hicieron bajar del tendido, me dieron una ovación tan fuertísima como la de hoy y pensé yo, entre medias, digo, bueno, si no he hecho nada, cuantos me querrán, que mira que aplauso, si hago algo, ya verás que aplauso me van a dar. Esta noche me ha pasado igual. Muchas gracias. Señor alcalde, Javier Cuenca y el concejal Manuel Serrano, os estoy muy agradecido, personalmente, como es natural, el alcalde es el que me llamó, pero el concejal es el concejal de festejo y le estoy muy agradecido porque me tengan aquí hoy, ¿no? Bueno, me dan la ocasión de contar algunas cosas de nuestra afición que yo aprendí después de estar toreando muchos años, qué pena, me arrepentí, la contaré, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde y el concejal Manuel Serrano. Bueno, yo quisiera empezar, quería empezar, en las palabras como es natural, por nuestro alcalde, ¿no? Y después, con esa ovación me habéis hecho que cambie, ¿no? Porque quería empezar todo por Montero y Pedrés. Montero y Pedrés fueron los que empezaron a hacer en Albacete la fiesta grande, la fiesta taurina, ¿no? Bueno, yo recuerdo que comentaban, decían, vamos a ver a Pedrés, y se llenaba la estación de gente, algunos llegaban con la hora justa, iban con su merienda en el tren, aquellos trenes de carbón, entonces no había los trenes de ahora, figúrate qué afición tenían y qué afición tenemos y teníamos en Albacete. Iban a Madrid, los seguían, y yo entonces he sido siempre de los dos, de Pedrés y Montero, pues, no sé, mis sueños eran los que yo pensaba que eran los que habían promovido la fiesta en Albacete, ¿no? Luego, como no, Chicuelo, los años 50, Chicuelo II, y luego, pues, yo podría nombrar a todos los matadores, pero hay tantos porque nuestra tierra es una tierra de toreros, de grandes toreros, ¿no? Unos han llegado más arriba, otros menos, pero de todas formas todos han llegado a un nivel altísimo como figuras, ¿no? Abelardo Vergara es con el que más entrené, con el que iba yo a entrenar. Abelardo Vergara, un torero que toreaba con el capote de la escuela sevillana, me enseñó, bueno, y yo aprendí con él, ¿no? Y luego yo le hice a los toros los primeros años algo muy difícil, que es torear con el capote como con la muleta, echar el capote adelante cuando viene el toro arrancado, engancharlo exactamente como con la muleta, y llevarlo toreado y pasártelo por detrás, eso es muy difícil. Cuando el toro viene, pues tú lo dejas que pase, es fácil, ¿no? Pero si lo trae toreado, hay que seguir llevándolo, ¿no? Y Abelardo Vergara, pues... Y luego el maestro de los maestros de Albacete, el barberillo. Un hombre que fue banderillero, mozo espara, tenía la barbería en la feria, y es el que tenía, pues no sé, yo creo que tenía trajes de guerrita, de bombita, de manolete, tenía trajes para alquilar de todos los toros, de una belleza lo que tenía, y tenía que pena que eso no lo conservaran, ¿no? Porque era algo maravilloso de ver, ¿no? Bueno, y ahí ya empecé mi mundo... Bueno, ya quiero dar las gracias, porque estoy seguro que es un desastre. Quiero dar las gracias a toda la prensa local, que tantos me han apoyado en tantos años, para ellos ha sido muchas veces un trabajo duro, ¿no? Porque algunas veces no está bien, y me han tenido que poner bien, pero por ellos, ¿no? Porque ellos se les pidiera, ¿no? Como no, voy a nombrar a la Borda Albacete. La Borda Albacete, su director era don Antonio Andújar. ¡Qué hombre más bueno! Y lo que me ayudó, era un hombre tan importante, que desde que empecé estuvo siempre a mi lado, ¿no? ¿Cómo se portaría conmigo que en vez de la Borda Albacete ya le llamaban al periódico la Borda de Damaso, en Albacete, os recordaréis mucho, ¿no? Y a su lado estaba Parreño, bueno, pues que era el que estaba siempre con él, ¿no? Y les doy, mis recuerdos y mis palabras son pocas para el cariño que les tengo en mi corazón, ¿no? Luego pasó a un señor que conocíamos, lo conocí menos, pero era muy conocido por todos, que era don Tono. Don Tono tenía un hijo, tiene un hijo, que es Caíto. Y Caíto, lo nombro, porque para que veamos la gente tan activa que tenemos en Albacete, fue capaz de montar cien novelladas sin caballo en todas partes para que toreara su hermano, su hermano Antonio. Cien novelladas sin caballo. Entonces, lo quería nombrar porque era un esfuerzo y un hombre que luchó mucho, ¿no? Luego con Ismael Belmonte, pasé mucho rato, pasé mucho rato con él, vino mucho a la finca a estar conmigo, con su mujer. Y la verdad es que él le tenía un cariño muy especial, como luego a su hijo Pedro Belmonte, ¿no? Luego dos periodistas jóvenes se atrevieron a perder su tiempo y les estoy muy agradecidos en escribir dos libros para, bueno, un poco diciendo cómo había sido mi vida en el toro. Y Sánchez Robles y Carlos Gutiérrez. Por lo cual, les estoy muy agradecidos. Bueno, ya os puedo contar un poco, pasarme a mi infancia. Mi infancia, yo nací en la carretera Valencia, al lado de la casita, pare con pare. Y bueno, a los tres años aprendí muchas cosas. Por ejemplo, tenía mi padre una yegua chiquitita, que entonces se sacaba el agua en Noria, dando huertas en el animal, todo el día, para regar el huerto, ¿no? Y muchos días, con tres años, me hacía que la llevara yo a darle agua. Estábamos muy cerquita, pero para mí es como si estuviera diez kilómetros. Y un día se me ocurrió, pues, no ir andando a arrimar el pesebre. Me monté en ella y, efectivamente, fui hasta el pilón que había en el pozo, bebía agua. Pero iba a dejar cuando volví. Se metió a la cuadra y ahora como bajo no se arrimaba el pesebre. Bueno, y esa fue una de las culas que me pegué, ¿no? Me desayuno, como luego fui... Empecé ya a ser lechero con tres años, porque con tres años muchos días no me tenían que preparar desayuno. Teníamos una vaca en la huerta y bajaba, limpiaba y desayunaba. ¡Oh, qué bien desayunaba! La vida entonces era durísima, pero era feliz. Por lo menos yo era muy feliz viendo a mis padres a mi alrededor, ¿no? Me hacía falta muy poco. Tampoco que desayunaba yo solo con la vaca, ¿no? Bueno, pues ya luego nos venimos a vivir a la calle Ercí, a una calle torera, donde vivía Juan Ubar, el célebre Juan Ubar. Y enfrente Ricardo Izquierdo, que está en Palma de Mallorca, matado de toros. Y yo he hecho un crío, pues ya tendría cinco, seis, siete años, y los veía en estos días, como ahora de calor, sentados en la acera jugando allí a las cartas. Yo miraba y no eran muy mayores, pues a lo mejor tenía, pues no sé, diez años o algo más que yo, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé yo a ver cómo hablaban de toros, a escuchar y me empezó a gustar. Y ya mi padre empezó a llevarme a las novilladas, que entonces no se iba nadie a la playa, porque no había, digo yo, que no habría costumbre. Y todas las semanas, todos los meses de verano había cuatro o cinco veces raras. Había tan grandes novilleros y tan importantes que llenaban la plaza hasta arriba. Y le tocaba ir a mi hermano Pepe un día y a mi otro. Y yo siempre me buscaba a las mañas para ofrecerle algo que me dejara ello. Y así iba yo con mi padre a muchas novilladas. Me cambiaba a la calle Diego Velázquez y en la acera de enfrente vivía cabañero, matado de toros. Digo, pues voy. Y luego de ahí me voy a la calle La Cruz. Y bueno, pues entonces es donde ya empecé, ¿no? Lo más bonito de la feria, de la feria de Bacete, que pasé yo con mi padre. Empecé ahí con tres o cuatro años, con él a La Cuerda. Qué maravilla era La Cuerda, que alguien lo habrá visto, claro, como es natural. Todo lleno de muletos, de mulas, caballos. Venía la gente del campo a comprar sus mulas para la labranza, ¿no? Entonces no había tantos tractores. Y luego me paseaba mi padre por el paseo de la feria. Lo llevaba a un merendero. Entonces había unas mesas en esos merenderos. Y las madres, que siempre son las sufridoras y las que trabajan y hacen todo, iban con sus merenderas. La ponían en una mesa de aquellas y bueno, probían la bebida y esa era la feria, ¿no? Y paseando con mi padre, me había enseñado una foto. Yo con mi padre ha sido una admiración grandísima. He querido muchísimo a mi padre. Lo recuerdo todos los días. Iba paseando con él por la feria y me había enseñado una foto toreando. Y yo tenía, pues, unos seis o siete años. Y si lo admiraba, entonces, más todavía. Me quedaba mirando a mi padre a torear. Y yo soñaba con eso, que había toreado a mi padre. Pero la próxima vez, siguiente, que fuimos a la feria, veo un toro de cartón y un torero de cartón. Bueno, como si fuera un traje de torear. Y veo que se está haciendo un señor una foto enseñando la cabeza. Y toreando. Y lo miro. Y miro a mi padre y el charreillo. ¿Cómo me has engañado? Que lo habías toreado. Bueno, pues, así fue pasando. Y de ahí, pues, ya me pasé a la escapea. Empecé a ir a la escapea. Recuerdo a un... Era muy amigo de mi padre, él. Y su padre, Angelete. Angelete fue un novillero, el más valiente que he conocido. Pero había toreado muy poco. Muy poco. Ni de salón. No estaba. Pero, claro, quería ser torero. Y eso sí, valiente era todo, ¿no? Y como era mi amigo de mi padre, pues, yo era un crío. Y le preguntaba. Tenía yo 12 años. No he llegado. O 13 años. Y le preguntaba. Oye, que hay una escapea en tal sitio. ¿Por qué carretera tengo que ir? Y él me explicaba, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que es el único torero que acompañé yo saliendo a hombros. Él en Albacete lo acompañé a su lado. Qué valiente. Le dieron muchísimas coronadas. Y tuvo la mala fortuna que lo mató un toro en... Bueno, en un pueblo de Murcia, ¿no? Y, bueno, pues, luego conocí... Ya pasando capea en la capea, pues, tuve muchísimas. Podía contar muchísimas anécdotas, ¿no? Pero puede que los aburriera, ¿no? Entonces, luego, ya de las capeas que hice... Yo creo que en toda España, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Toledo, donde iba con un compañero y dormíamos en los hornos donde hacen los ladrillos, porque se estaba calentito, porque ya en septiembre, por las noches, se hace frío. Y iba a toda la... Puedo contar una capea. A Bamonte me lo encontré dos veces, que entrenaba de Toledo a Madrid, que era la carretera muy estrechita, todas hielas de árboles. Y dos veces tuve la ocasión de hablar con él. Y un señor que había al lado, además, niño, ¿sabes con quién has hablado? Con Bamonte, el mejor corredor de toda la historia de bicicleta. Y Torea era un pueblo que se llama Yunco, que está a mitad camino entre Madrid y Toledo. Vamos, Torea, una capea. Y habían echado un toro tremendo, con 600 kilos. Y era la plaza de carros y galeras. Y llegaba el toro aquel y cogía las galeras, y las subía. Y allí no asomaba nadie a la plaza, una plaza de tierra, de arena en la plaza del pueblo. Y allí voy yo con una muletita, ahí muy chiquitita. Me cogió, tiró para arriba, y cuando vuelve, yo estaba boca arriba. Digo, eh, pues aquí hemos terminado, ¿no? Metió un pitón por cada lado de los brazos de la silla, hizo unos boquetes, que después toda la gente estaba mirando. Apoyó el texturo en el pecho y dio la vuelta encima de mí. Claro, pues me dejó reventado, ¿no? Me llevaron a una casa, que era la casa, una peluquería, y el marido, no, trátelo a casa. Bueno, y a las cinco o seis horas espabilé, me desperté. Me había hecho polvo, bueno, estaba eso. Y me tuvieron dos días allí en su casa, ¿no? Era agricultor el hombre, le ayudé a subir la paja para los animales, para el invierno, que la tenía fuera del pajar. Y, bueno, pues ahí se fueron transcurriendo mis capeas. Puedo contar mis batallas. Mi primera coronada fue a los trece años, una coronada muy fuerte. Y, bueno, pues allí en el suelo me dieron doce o catorce grapas. Y cuando vine por la mañana, entonces estaba Enrique Sala y tenía las piernas así. Y menos mal que me vine, porque me dijeron que me quedara en el pueblo, que en dos días estaría bien. Digo, es que mi padre, si mi bebé cogea, me va a reñir. Y gracias a que me echaron en el autobús al día siguiente tumbado, y vine, si no, pues había sido un desastre, ¿no? Bueno, ya empecé mis amigos que encontré ya después. Pues, yo creo que he traspapelado aquí todo, ¿eh? Es que mis hijas me ponen... Bueno, pues mira, en las capeas conocí a un grandioso torero, fue muy amigo mío, y un gran torero, que fue Miguel Márquez. En Arganda del Rey, yo venía de otra capea, ¿no? Y llegué con mis trastos, y serían las tres de la mañana. Y veo venir una vaca, le pregunté a los chavales que habían corriendo, oye, ¿hay alguna vaca suelta? Sí, hay una que está dando vueltas por aquí, muy grande. Y yo la vi y digo, esta puede ser. Monté mi muleta, y en una de aquellas casas, pues le di ocho o diez muletazos. Como no había más, recogí mis trastos, y pregunto, ¿dónde duermen los aficionados? Dice, en el artillo del ayuntamiento. El artillo del ayuntamiento tiene ladrillos, que tiene un huequecito, esos ladrillos que ponen de cara a vista, y te agarras, y te subes. Y tenía un entrante para adentro, una media luna, y un entrante. Y bueno, pues allí me subo, y había diez o doce acostados, echo mi capote, al lado del primero, y le doy, y dice, oye, niño, vas a despertar a todo el mundo. Quiere decirse que era andaluz, ¿no? Y ese era Miguel Márquez. Entonces me preguntó que se había toreado, le dije que sí, y de ahí nos hicimos amigos, y siempre nos juntamos en alguna capilla mar, y luego ya desmataba de toro, en cuanto tenía ocasión, y toreábamos juntos en algún lado, lo primero que hacía es ir a saludarme, a buscarme, pasar un rato charlando, ¿no? Y luego, pues bueno, Curro Vázquez, por ejemplo, lo vi en un tentadero, y tenía, pues, once años tendría, y estuvo fenomenal, con una vaca muy difícil, y los que estaban al lado, les digo, este va a ser figura del toreo. Y bueno, en ese caso, estaba Palomo Linares, sentado a mi lado, de aficionado también, ¿no? Y se lo dije a él, y digo, este figura del toreo. Bueno, pues pasaron muchos años, y toreamos en Barcelona, Palomo y yo, y veo, y un torero, un torero, pues allí, el rubito, y me dice, Damaso, ¿tú lo conoces? Digo, bueno, lo voy a conocer, pues Curro Vázquez. Dice, no, no, de antes, digo yo, de antes no, me dice, ¿no te acuerdas del tentadero, el de Arraud de Robles, que dijiste, ese va a ser figura, digo, pues mira, ese es Curro Vázquez. Y las casualidades de la vida, ¿no? Ese día toreamos los tres juntos, ¿no? En Moró tengo un, bueno, pues una historia, más bien bonita, cuando subíamos en la estación, tenemos nuestro cuchillero de arco, en la plaza del Altozano. Como yo empecé a ir a la estación tan joven, me hice amigo de todos los cuchilleros. Llevaban una faja muy grande, y como yo era madrugador, y trasnochador, porque estaba esperando toda la noche coger un mercancía, un tren, para trasladarme a alguna capea, pues ellos llegaban de madrugada, medianoche, y se ponían la faja, empezaban a darle vuelta a la faja, metían una navaja, otra, otra vuelta, otra cinta de navaja, y me hice muy amigo de ellos, ¿no? Y cuando pasaba esa mercancía, pues allí que subíamos, y entonces subí un día, no venía mercancía, y me subí en un tren, en un tren normal, pero claro, sin billetes, y cuando llegamos a Aranjuez, no te puedes bajar por el lado que baja la gente, me bajé por el lado izquierdo, y a bajar por el lado izquierdo, Borós está arriba, un cerro, y hay una senda, y me dice, uno me dice, ¿dónde vas? Digo, digo, vi una capea a San Antonio, que está al lado, muy cerca de Toledo, dice, pues mira, por aquí vas a Borós, y San Antonio ya está cerca, que está cerca de Yunco también, y para llegué a Borós, el pueblo de Domingo Ortega, y ya nos juntamos en la senda, pues ocho o diez aficionados, y cuando llegamos a la plaza del pueblo, que después te volví a un festival, y busqué, y no encontré, porque claro, ya aquellos grandísimos, van todos corriendo a beber en la primera fuente, y había unas más retiradas, y yo seguí despacito, y me fui a la otra, y viene un señor, con un carrote, y dice, oye, oye, chaval, mira, te voy a decir una cosa, te va a gustar, y digo, dígame usted, dice, todos los que se pasan a esa fuente, y vienen a beber esta, figura del toreo, figúrate como me fui yo así. Bueno, pues ya empecé, vine sobresaliente, en Albacete, con gasolina, y bueno, tengo una foto, que realmente, es la que yo me fijo, la que yo me fijo, para mí, para no ofender a nadie, lo que es el toreo, sabía muy poco, pero sin embargo, están las dos plantas, y dando un lace, con el capote, y el capote, salía por debajo, las piernas por detrás, toreando, con una sola mano, con la mano izquierda, y si es por el otro lado, con la derecha, ¿no? Y eso tengo una foto, muy bonita, ¿no? Luego ya toreé la novillada, con Antonio Rojas, que sería en el 68, con Antonio Rojas, en Albacete, yo creo que es la mejor vez, que he estado en mi vida, en Albacete, fue un toro, un sobrero, además era de una corrida, que mataba, Juan Montero, y echaron un ovillo para atrás, no había sobrero, y me echaron un toro, de la corrida, de Arroz de Roble, y fue muy bueno, y yo creo que es la mejor vez, que he estado en mi vida, le corté el rabo al toro, y luego pues con Antonio Rojas, un hombre bueno, sincero, y un hombre que se puede estar siempre a su lado, y muy amigo mío, toreamos mucho juntos, ya de matadores, pero más que nada, toreamos más que nada de salón, en la plaza, horas y horas, yo creo que yo toreaba mucho, yo toreaba horas y horas de salón, y a cámara lenta, que es como se cansa uno, pero yo creo que Rojas era, entrenaba casi más que no, y tengo muy buenos recuerdos, de mi amigo Antonio, y luego los comienzos, ya con camarada, con camarada me llevó a Antonio Mondeja, nombre buenísimo, me recomendó Pedrés a camarada, y Antonio Mondeja tenía 1.500, y me llevó él a Sevilla, a que me viera camarada, y acudió Pedrés, entonces me metió 3 o 4 vacas, y llamó al padre, y dice, oye papá, camarada padre, tienes que venir mañana, que vamos a echar unas vacas, que tienes que ver aquí a un chaval, a ver qué te parece, y al día siguiente, acudió a camarada padre, cayó de agua, un diluvio, palmo de barro, en la plaza, se me enterraban los botos, hasta casi la mitad, pero yo era incansable, del peso de la muleta, me echaba sangre en la mano, bueno, porque cuando acaba el tentadero, le dice al hijo, a Pepito, como ellos hablan, dice, es menester, que vayas ahora mismo al pueblo, y llames a balañar, esto era el día 17 o 18, dice, y que ponga dos novillos más, que es el día San José, que tiene que torear damasón, y bueno, el hijo hizo caso, fue Pepito, camarada al pueblo, y cuando vuelve, dice, papá, que ya está arreglado, que torear ley 19, entonces viene la anécdota buena, y a Mondeja, mi amigo, se vino a Albacete, y yo ya me quedé allí, acompañado siempre por, por alguien de la codrilla, en ese momento era el gallo, subo en el avión, que yo no había subido nunca, bueno, llegamos a Barcelona, y yo siempre he parado en el Hotel Ruiz, y cuando pasamos al hotel, me han puesto la fombra nueva del hotel, y era la fombra así de alta, y al pisar se me enterraba el pie, al castro y yo, y camarada iba adelante, y digo, don José, y se vuelve y dice, dime, ¿qué quieres? Digo, ¿ha visto que se entierra el pie en la fombra? Dice, pues como no te arribes, no se te va a enterrar más el pie en la fombra. Tuve mucha suerte con mi cuadrilla, mi cuadrilla eran todos mis hermanos, pero especialmente mi hermano Julio, el hermano Julio me lava siempre por mí, ¿no? Y yo por él. Y la vida, pues, te hace pasar esos malos ratos, que muriera el pobre tan joven. Pero lo pasé siempre, tardes duras, yo lo pasaba mal con él, y me figuro que él lo pasaría mal conmigo, cuando salía un toro con problemas, y quería triunfar, ¿no? Pero he tenido la suerte de tener una cuadrilla como familia. El Pimpi, mi hermano Pepe, que eso es la persona más buena que yo he conocido, ¿no? Luego Antonio, Antonio, moza espada, ese eco, ¡guau! Que hombre, venía con su cigarro, lo encendía, me daba un cigarrito, escondía, que no hubiera nada, y con esa alegría, ¡guau! Y se iba de gordito, se hinchaba cuando me daba un cigarro, ¡qué bueno! y cuánto quería yo a ese hombre. Luego Juan Luis Rodríguez, el célebre Pimpi, tantos años, Miguel Olorso, que todavía al principio, también en mis comienzos estuvo conmigo mucho tiempo, y bueno, son personas que he querido y que las llevo en el corazón. Luego de aficionado, tengo que nombrar, ¿cómo no? Quisiera nombrar a toda la gente que sin hacer, sin hacer méritos, me ha apoyado tanto, me ha ayudado tanto, no solo en el toro, fuera del toro, pero sé que es imposible, ¿no? Pero mira, Mario Gómez, padrino de mi hija, Sonia, y la familia Gómez, eran todos pedresistas, eran de pedres, y cuando empecé a torear yo, pues fueron, fueron todos de, todos me seguían, ¿no? Mario Gómez le regaló a mi hija todo lo que podía haber recopilado, todo casi natural, todo de los periódicos de Albacete, ¿no? y le tengo un gran recuerdo y era muy querido por toda mi familia. Vicente González, que ya no estaba tampoco con nosotros, era un hombre que trabajó tantísimo, que hay mucha gente que trabaja para los demás y nadie se entera, no? Vicente González trabajó mucho en el Festival del Asilo, luego en el Festival del Cotolengo, y son muchos ratos que hay que echar, ¿no? para, y ayudar mucho. Pero bueno, está su hijo, Miguel Ángel, que es el que, el que ayuda y hace todo lo que puede en el Festival ahora mismo del Cotolengo, ¿no? la hermana María la echamos todo. Mi hija decía a la hermana que era un santo y claro que es, yo algunas veces que me encuentro así mal, digo, hermana, porque es una, eso, es como un ángel, hermana, échame una mano que me pasa esto, le pido, era como un santo. La hermana María daba la vida por los demás, dedicó toda esa vida, realmente yo la vi un día en invierno y no pude parar porque venían dos o tres coches detrás, con un frío que hacía e iba con un tomo de sábanas de altas así y pesaba, la hermana no pesaría ni 50 kilos que va, mucho menos. Y digo, qué mujer, siempre al servicio de todos los que la han necesitado. Bueno, pues ya tengo que dar las gracias, cómo no, a la escultura que han conseguido hacerme, ¿no? La escultura empezaron a promoverlo mis amigos y yo los tengo que agradecer muchísimo, pero más que nada porque han dedicado su tiempo a mí, no por la escultura. Yo no soy hombre así, ahora eso sí, les agradezco infinito el trabajo que les ha costado y que han hecho por mí. A Galeacho, Pepe Huerta, Jesús Moraga, Vicente, Isidoro y algunos más, ¿no? y en definitiva toda Bacete ha colaborado muchísima gente para llevar a cabo esta idea y les estoy muy agradecidos a todos. Y bueno, pues lo mejor lo mejor de la feria, de nuestra feria taurina, tenemos una feria, yo creo que es la de las mejores de España. Hemos pedido y tenemos hoy toreros con mucha proyección que pueden ser figuras y al aficionado le gusta verlos porque uno tiene una cosa al otro tiene otra y luego la feria cuando estás fuera y hablas de la feria de Albacete todos los taurinos vienen encantados y cada vez van viniendo más porque es una feria con categoría y luego aparte de la feria taurina tenemos una feria única que no la tiene nadie ningún sitio todas las han desplazado todo y la nuestra sigue como era al principio no tiene cuerda pero tiene otras cosas que antes no tenías más bonitas es un placer ¿no? Y bueno lo más importante de todo es nuestra Virgen de los Llanos me ha ayudado mucho muchísimo gracias a la Virgen de los Llanos y a mi mujer que tanto quiero estoy aquí porque cuando tuve el accidente me caí de ese corral allí con aquel toro fue capaz de echar allí una chaqueta y tirarse conmigo que podía haber sido ella y bueno me quedé y bueno ella me sacó a rastras como pudo y gracias a eso estoy aquí ¿no? y encima me ha dado una de las cosas que más quiero hoy a mi nieto Tristán y junto con mis hijos es lo mejor que tengo nunca me cansaré de agradecer a mi pueblo a mi pueblo que tanto quiero que respeto que me apese o por mis calles como cualquiera con orgullo con gusto seguiré en mi tierra dando lo mejor lo mejor que puede dar uno es la persona que sea la persona sincera buena y que respetes a tu pueblo y a los demás muchas gracias y no me hagáis un tablación tan fuerte que me hacéis llorar muchas gracias 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 Gracias. Tenemos que pedir la presencia al escenario al excelentísimo alcalde de Albacete, don Javier Cuenca, y a don Manuel Serrano, concejal de Cestejos. Feliz fiesta 2016 y que espero que os tenga siempre conmigo y yo con vosotros. Muchas gracias. Gracias.